¿Cómo le va? Buenas noches, nos estamos preparando en primera persona ya para hablar de muchos temas que seguramente a usted le va a interesar. En algunos minutos va a estar con nosotros Ernesto Sanz, es senador nacional, es mendocino, aunque algo tuvo que ver con la ciudad de Santa Fe, él quiere ser presidente de la nación, para eso tiene que ganar una interna a Macri y a Elisa Carrió. De él vamos a tratar de sacar algunas palabras sobre el radicalismo de la provincia de Santa Fe. ¿Lo acompañarán todos como candidato o alguna oveja se escapa del corral? Con él hablamos en algunos segundos y también que lo diferencia del kirchnerismo a este frente que ha formado con otros partidos. Vamos a hablar también de una historia de amor, algo que usted conoce a través de este programa y otros medios, tiene que ver con la familia Dieter Lisi. ¿Se acuerda de las mellicitas que primero estuvieron en guarda con esta familia, que después se las sacaron, separaron a las criaturas, se las volvieron a restituir? Ahora la justicia ha tenido un nuevo fallo y me parece que esto lleva a un final feliz. Lo hemos tratado muchas veces, lo queremos volver a tratar porque tiene que ver tal vez con el caso de muchas familias que estén pasando exactamente por lo mismo. Y vamos a hablar del tema del campo. ¿Qué es lo que sucede con el campo? ¿Está mal la situación? ¿Qué pasa con lo que llaman las economías regionales? ¿Qué pasa con la soja? ¿Qué pasa con las retenciones? ¿El campo va a seguir tomando medidas? ¿Existe todavía la famosa mesa de enlace? Omar Barcheta es diputado nacional y va a hablar con nosotros de ese tema en la noche de hoy. Pero también vamos a hablar de un tema que seguramente preocupa a muchas familias y a muchos adolescentes. Tiene que ver con esto del bullying, con lo que pasa en los clubes, con lo que pasa en los colegios. Va a estar con nosotros un funcionario del municipio Ponce de León hablando de este tema y fundamentalmente qué hace la Municipalidad de Santa Fe para tratar de prevenir esto. ¿Cómo se trabaja con el Ministerio de Educación? ¿Se puede hacer algo? ¿Hacen algo las familias? ¿Aceptan las familias, los padres fundamentalmente, que su hijo puede estar hostigando a otro? ¿Pasa esto en su familia? Bueno, de eso vamos a hablar seguramente en algunos minutos. Pero también hay que hablar de la conformación del nuevo Senado, de lo que se viene. Va a estar con nosotros Rubén Pirola. Es senador provincial actualmente, es peronista. Pero la pregunta es, ¿habrá que hacer una reforma de la Constitución después de lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe con esta paridad por tres que se ha dado en las elecciones? Lo de Lipsi, lo de Perotti, lo de Miguel del Cel. ¿Habrá que tener balotage en la provincia? ¿Habrá que hacer una reforma constitucional para tratar de modificar esto? Y además, lo que ha dicho Miguel Lipsi, el actual senador provincial, pero que ahora es gobernador electo. Pero aguas provinciales, ¿hay que dársela a los municipios? ¿Estará de acuerdo con esto? Vamos a hablar también de violencia familiar. Desde la Cámara de Diputados de la provincia, Marcela A. Edderhardt ha llevado un proyecto que tiene que ver con la construcción de un observatorio de la violencia en las familias. Fundamentalmente se apunta a la mujer, pero le queremos preguntar a la diputada si esto también se puede pensar en relación a los chicos. Hemos visto casos de 2, 3, 4, 5 años, chicos que han sido agredidos por sus mismos padres. De esto vamos a hablar y además tenemos algunas otras notas para compartir con ustedes. ¿Se acuerdan de Alejandra? La boxeadora, la Olivera, la que casi le pega a Cazorla. Bueno, con ella vamos a estar a través de una nota y también con el presidente de la Cámara de Diputados después que termine este sorteo. No se vaya en primera persona, los esperamos aquí en Canal 13. ¡Gracias!